Estoy encantado de ver este museo, que es la historia, los orígenes del Sevilla Club de Fútbol. Yo soy un amante de la historia y me encantan todas estas cuestiones. Felicito al presidente Sevilla y al historiador que ha hecho posible el que este museo se inaugure y que además proyecte al fútbol sevillano, a los afineros sevillistas y al fútbol español el conocimiento de uno de los grandes clubes de nuestra tierra. Gracias por ver el video.